¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, ali, este es el Zé, en el ¡Chote en la casa de Zé! ¡Cólo! El aqui es la fila de Zé, Sueli, las bolas verdes. ¡Feliz amigos, esa porena! ¡Sueli! Hay un ditado que dice que estas bolas verdes, vamos pegar ellas con politos, debo para allá y debo para acá. Debemos a tontearla primero para después acertar. ¿Para no dejarla caer para cá? ¿Ya trouxe ela tonta, ya? ¡Esse fue un caso del Bebo, también! El Bebo llegó y el cara estaba tomando una frutita con un palito, estaba ahí comendo. Ahí el Bebo le dijo, dice una frutita para mí. Él dijo, bueno, toma. Le dio tres para él y le dio un palito, ¿no? Ahí ella estaba pelejando, pelejando y no conseguía pegarla. Ah, esa frutita, esa frutita, yo no estaba pegando, ¿no? Porque ella estaba bíblica. Y el Sego bebeu demasiado y no estaba conseguiendo pegarla. Está bíblica. Entonces, pega una mano y la para no beber palito. Ahí, ¿no? El Sego bebeu demasiado. El Sego bebeu demasiado. Entonces, es lo siguiente, es el shot en la casa del Sego. Vaya la, esa frutita. Vaya la pegar una brujita para el señor. Que frutita verde. Es el Segoe esa frutita. Es el Segoe esa frutita. Que bebeza, ¿no? Espera, ¿no? Pera, ¿no? Ahí, ¿no? Es el Segoe esa frutita. Ahí, ¿no? Que bebeza, ¿no? Chico. Ó. Es el Segoe esa frutita, ¿no? Porque esa moda, ya falei en el inicio del video. El nombre de esa moda es el shot en la casa del Zé. E, ¿no? Es el Segoe esa frutita. Yé, ¿no? Yé, ¿no? ¡Gracias! Música 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 Música